¿Qué es la entrega de la pensión? Cuando trabajamos con las políticas sociales, debemos trabajar con las personas, como sujeto de derechos, la política que genera dignidad, que respeta a las personas, porque creemos en la familia argentina y porque así, así debe ser. Cada paso que damos es por darle mejor calidad de vida a cada uno de los argentinos y argentinas de nuestro querido país. Gracias. 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 Gracias.